Se proyectó en la Casa del Libro el documental Infantas, el secreto de los Yariguíes, una obra audiovisual que resalta los 100 años de explotación petrolera. Estamos en el centenario de los 100 años de explotación petrolera que nacieron aquí en Barranca Bermeja con los pozos Infantas 12 e Infantas 1. Y durante 18 meses este periodista y un grupo de locos aquí en Barranca Bermeja, los de No Imitar, hemos trabajado para presentar esta noche un documental titulado Infantas, el secreto de los Yariguíes. Que cuenta con testimonios de 80 personas de 5 ciudades del país, trabajadores, obreros, habitantes, expresidentes de Ecopetrol, todo lo que ha pasado en estos 100 años de explotación petrolera. El director de esta muestra audiovisual destacó además los principales avances que se han tenido a lo largo de la historia en el tema de la explotación petrolera y sobre qué se buscó plasmar en el documental. Ha invertido, ha habido desarrollo, pero la plata ha volado, se la han llevado. Tenemos que aprender quiénes somos, que somos hijos del petróleo, pero que tenemos que aprender a convivir con él y que necesitamos conocer nuestra historia. Se espera que en los próximos meses el documental esté disponible para todas las personas que deseen saber un poco más de la historia de la explotación petrolera.